Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegeoTV. Este es el segundo vídeo acerca de mitos de la cerrajería. El anterior vídeo ha tenido buena aceptación en la gente, me ha servido para que la gente se informe acerca de cosas, que datos e ideas que tiene suyas acerca de la cerrajería, entonces he decidido hacer este segundo vídeo con nuestros ocho mitos más acerca de cosas o manías que tiene la gente o pensamientos que tiene la gente acerca de la seguridad en su casa, etcétera. Entonces, vamos por el mito número 9, nos quedamos en el 8, en el anterior, y hoy vamos a por el mito número 9. Dice, tener un bombillo con una llave plana es una cerradura, tenemos una cerradura de seguridad. Pues no es así. Anteriormente, hace años, sí que tener una llave de puntos, una llave de seguridad, de lo que llaman de seguridad, hace años era bueno, era positivo, era fuerte, era resistente a los ataques, etcétera. Pero actualmente, con las maneras de abrir que hay ahora, no es una llave de seguridad muy buena, una llave de puntos. Estas llaves, por ejemplo, yo tengo aquí un juego de llaves de bumping. Este juego de llaves de bumping, bueno, es para abrir llaves Ezcurra, Tesa, Arcu de puntos, lógicamente, llaves de serreta, ¿vale? Bombillo Suzen, Multilock y el fabuloso y maravilloso Ezcurra. Entonces, estas llaves antiguamente eran llaves de seguridad, eran llaves buenas y actualmente esto ya ha quedado obsoleto. Entonces, el que tenga una llave de estas, una llave plana, una llave de seguridad, ya no es una llave de seguridad de verdad, ¿vale? Entra dentro de llaves de seguridad según hace años, pero ahora ya no. Entonces, aquí tenemos ciertas llaves que, por su composición interna de los bombillos, del pitonaje, el material del que están hechos, incluso la posición del pitonaje y del contrapitonaje de la parte de abajo, pues ya no se le puede hacer bumping. En este caso, por ejemplo, este es un EVA 4KS, este tipo de llave es una llave que tiene, pues, regata y tiene varias combinaciones laterales y tiene unos, unas pletinas o unas barras de bloqueo que en el caso de hacer bumping no se pueda. El genial y estupendo MCS, que yo tampoco, o sea, me gusta, pero no me acaba de gustar mucho, ¿vale? Pero es un buen bombillo, es un gama alta, pero he tenido malas experiencias con él. Bueno, todo es, hay que decirlo todo, ¿vale? Uno de mis favoritos es el que tiene llave cava. Este es un expert, por ejemplo, y también el tema del pitonaje es muy difícil de hacer bumping y tal. Tienes que saber que todo se abre, ¿no? Pero cuanto más difícil se lo pongamos al caco, pues muchísimo mejor. El Brabus, porque tiene todas las medidas, digamos, antiintrusión que pudiera tener un bombillo y uno de mis favoritos también es el Champion. Este es el C28, que tiene un elemento móvil y hace de este un bombillo de los mejores que hay en el mercado. Así que si tenéis una llave plana de puntos, cercioraros de qué tipo de bombillo es el que tenéis puesto, ¿vale? Tienes que aseguraros de que sea un bombillo de alta gama, ¿vale? Si puede estar siempre protegido por un escudo, aumentamos la seguridad en un 500%, ¿vale? Mito número 10. A mí nunca me van a entrar, no me han entrado nunca, ¿por qué me van a entrar ahora? Mucha gente se piensa que nunca me van a entrar, que dice, bueno, para el tiempo que me queda, pues no voy a cambiar la cerradura, o si a mí nunca me han entrado. Bueno, estamos en una sociedad que cada día está peor. Entonces, estamos expuestos a que nos puedan entrar a robar, a quitarnos las pocas joyas de la abuela que tenemos debajo de la sábana en la habitación de matrimonio, justo entrando a la derecha. Ahí es donde todo el mundo suele guardar las joyas y el dinero debajo de las sábanas. Y entonces, normalmente los cacos van directos ahí siempre, ¿vale? En la habitación de matrimonio. Y estamos expuestos a que realmente nos entren a robar o que nos ocupen la vivienda, porque estamos ahí, ¿me entiendes? Y los ladrones y los manguis y los caraduras están ahí y, por lo tanto, pues estamos expuestos. Y esto es una lotería. Si te toca, te ha tocado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es protegernos, ya no solo del día a día para cuando estamos en casa o cuando vamos a comprar, sino cuando nos vamos de vacaciones o dejamos el piso ausente un tiempo, ¿sabes? O sea, tenemos que estar protegidos y punto. Entonces, eso de que a mí no me van a entrar, bueno, ojalá. Mira, toquemos madera, que no te entren, ¿ok? Mito número 11. Cuanta más cerraduras me ponga en la puerta, mejor. Bueno, sí, es cierto, cuanta más cerraduras pongas, puedes hacer todo entero de cerraduras y seguramente les costará entrar, ¿vale? Pero no es lo más adecuado, no es lo más lógico. Lo lógico es que tú pongas una o dos cerraduras muy fuertes en una puerta adecuada y si tiene el marco de madera, lo suyo es que pongas una puerta acorazada porque siempre hay el ladrón que entra por bumping, por taladro, por galfúa, etcétera, ¿vale? Y hay el caco que rompe la madera, el marco y te entra por ahí. Entonces, no porque tengas muchas más cerraduras ya no te van a entrar, porque si tienes cuatro cerraduras y las cuatro cerraduras son de serreta y se abren por bumping en tres segundos cada una, pues da lo mismo, ¿ok? Así que poneros una buena cerradura. Mito número 12. Dice, ¿yo para qué me voy a poner una buena cerradura si la mayor parte del tiempo estoy en casa? No salgo. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que vengo a decir de antes, ¿no? La sociedad cada día está peor. O sea, ya no solamente entran a robar cuando tú no estás en casa, te entran a robar cuando estás en casa también. O sea, yo tengo clientes que les han entrado con la familia adentro. Han entrado cuatro tíos, los han atado, los han... Entonces, no está bien, no está bien. Hay que protegerse de lo que pueda entrar. Tú pones una buena cerradura, una buena puerta y si te están intentando entrar, tú ya te das cuenta, dices, hostia, me están intentando entrar. Llamo a la policía, te da tiempo a llamar a la policía. Tienen la media de cuatro minutos en atenderte, o sea, en llegar a tu domicilio. Bueno, al menos en Barcelona, los monstruos de escuadra tienen una buena media de cuatro minutos. Y si es algo muy urgente, tardan muchísimo menos. O sea, parece que vengan... A mí me ha pasado, he ido a un servicio donde había un problema doméstico de un hombre que estaba calentando a la mujer y, vamos, parecía que habían venido... Vamos, que habían bajado de los paracaídas. O sea, algo alucinante. Muy bien por los monstruos de escuadra. Mito número 13. ¿Para qué quiero una puerta acorazada si vivo en un piso? Entran en todos los sitios. Hace tiempo, las puertas acorazadas eran algo muy especial que solían instalarse en casas unifamiliares, en casas que están, digamos, a pie de calle o que están aisladas o tal. Ha llegado un punto en que cada día hay más robos y cada día la gente tiene más miedo y nos tenemos que proteger más. Si tú tienes una puerta acorazada, tienes un marco de hierro que impide que te puedan apalancar y la puerta acorazada lo que tiene son unos bloqueos que hacen que, aunque te puedan hacer un poco de palanca, los bulones no se metan hacia adentro. Entonces, se convierte todo en un bloque compacto. Entonces, actualmente ya no se montan, lo siento por los carpinteros, pero ya no se montan tantas puertas blindadas como antes porque las puertas blindadas van montadas sobre la estructura de madera que ya hay en la vivienda, en el marco de la obra. O sea, si miramos pisos que tienen más de 50 años, la madera, depende de la ciudad donde se encuentre, no está en buen estado. Suelen estar la madera podrida. Hace poco pusimos una puerta acorazada en el barrio gótico y era un piso del 1.800 y pico y para sacar el marco de madera vamos en los deshizo prácticamente. Entonces, claro, en ese caso puedes poner una puerta blindada, pero le pegas cuatro patadas y va todo al suelo. En cambio, si pones una puerta acorazada y va todo a obra y todo bien puesto, eso es casi impenetrable. Así que tienes que protegeros bien. Ese es el mensaje de este vídeo. Mito número 14. Mucha gente cuando entra a vivir en un piso, de alquiler, sobre todo los que son de alquiler, no piensa en cambiar la cerradura porque entra y resulta que funciona y entonces te dan las llaves y ya estás en tu nuevo piso y lo primero que piensas es en ponerte tus muebles, en ponerte tu tele de 55 pulgadas, en tu sofá, en todo, pero en la puerta resulta que no piensas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiar la cerradura. Y segundo, ya sabemos que es un piso de alquiler y que a los tres años a lo mejor el propietario te dice ya no vas a estar más en mi piso, que me lo quedo, se lo doy a mi hija. Pero durante ese periodo de tiempo que tú estás ahí, tú tienes que estar protegido. Entiendo que a lo mejor no te quieras gastar un dinero en una puerta acorazada, aunque también podrías llegar a un acuerdo con el propietario del piso y pagarlo a medias. Pero sí que es cierto que lo primero que tienes que hacer es cambiar el bombillo para que el anterior inquilino o el propio propietario no pueda entrar en tu casa. Depende de la cerradura. Hay cerraduras que te vienen tres llaves, hay cerraduras que te vienen cuatro, hay cerraduras que te vienen cinco llaves, incluso en ATZ te vienen seis llaves. Pero lo primero que tienes que hacer es cambiar la cerradura. Tú no sabes quién puede tener las llaves o quién ha estado viviendo ahí. A lo mejor un exnovio de la chica que vivía allí antes resulta que un día entra cualquier cosa. Lo primero, cambiar la cerradura. Y segundo, tienes que ponerle mucha más seguridad. Tienes que hacer que eso sea como un búnker, que sea tuyo, que sea tu casa y que nadie pueda entrar y que tú seas el propietario durante ese periodo de tiempo de ese inmueble. Así que cuando alquiléis un piso, cambio de cerradura al momento. Mito número 15. ¿Para qué voy a cambiar la cerradura si me funciona bien? No se trata de que funcione bien la cerradura. Yo puedo tener un candadito que funcione maravillosamente bien, pero no te da la seguridad que tienes que tener. Es importante, otra vez, lo mismo de siempre, tener una buena cerradura para que estés protegido. No se cambia la cerradura porque funcione mal. Que si funciona mal y la cambias, pues ya que la cambias, pon una buena. Y mito número 16. Este es muy guay porque este mucha gente lo hace y me lo dice. Me dice, oye, mira, yo solamente cierro con una vuelta en vez de dar las dos. Cierro solo con una vuelta porque así es más seguro. Si tiene que entrar dentro de la cerradura este trozo de bulón y solamente entra a la mitad, estamos disminuyendo la seguridad en la puerta. Lo que sí que es cierto es que el cerrajero, a lo mejor que abre con plantilla, esto ya va dirigido a los cerrajeros, el taladro no acierta, pero no cuesta nada volver a hacer otro taladro. Es la única cosa que dices, bueno, puedes despistar al cerrajero, pero el cerrajero sabe dónde tiene que ir a taladrar. Y los cacos normalmente no suelen taladrar. Espero que este segundo vídeo de los mitos os haya gustado. Deseo que lo compartáis con todo el mundo porque es muy importante que la gente esté más segura en casa. Tienes que recordar que nosotros damos servicio de cerrajería en Barcelona y alrededores, así que llamadnos para solicitar cualquier servicio de cerrajería. Y si tenéis cualquier consulta, no dudéis en escribir en el canal de YouTube y sobre todo hacerlo mediante e-mail, ¿vale? Porque así las líneas las tenemos abiertas para solicitud de servicios, etc. ¿Ok? Así que, ¡protégete!